Es conterrado, si Espérate Espérate que va a grabar Este es mi TikTok, eh Como te gusta que esté alto de puntos Ya que nos toca buenas lobbies, eh Ay, me sea el gusto Es open, eh Nene piquea, nene piquea, nene piquea Nene piquea Que jodazo, tu Joder, no, what the fuck Voy a pick, tu Jodete, eh Nene sacando su prime, eh Te notan mis consejos, eh Chavales Antes de que empecemos con el vídeo Quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos Y poder guardarlos con facilidad? Créedme que si hubiera grabado desde la replay No hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos El vídeo de hoy está sponsorizado por Outplay Si no lo has descargado aún ¿A qué coño estás esperando? Vamos Outplay es una aplicación totalmente gratuita Que graba los jodos de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo Que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo O sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego Créeme La lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación Es que puedes personalizar los highlights Que la aplicación graba Tus goles Los goles de tus rivales Tus salvadas Las asistencias Como veis en pantalla Cualquier cosa Después de cada partida Organiza todo de tal manera Que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso Sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación Donde puedes recortar tus highlights Combinar varios de tus highlights Ajustarlos Crear un montaje en un momento Cualquier tipo de cosa Y no solo eso Sino también Si quieres compartirlo Puedes compartirlo Todo en tus redes sociales En solo un par de clics Así que chicos Descargaros la aplicación Outplay Totalmente gratis Tenéis ahí en la descripción Y en el comentario fijado También lo tenéis Me apoyáis a mí Y así no perderéis Grabaros ningún high game nunca más Y podéis grabaros Pues si os encontráis Como en este caso Yo y Nene A un campeón del mundo Y lo me llamamos Pues lo tendréis ahí guardado Sin ningún tipo de problema En la descripción En el comentario fijado Y ahora sí que sí Disfrutad del vídeo Chicos Últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular En los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube Como en los directos de Twitch Los TikToks Que estoy subiendo a diario 6% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente Darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera De apoyarme Como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago Y los edito Así que me he planteado Un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría Con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Estos son puntos eh Has jugado contra el Juke No antes Yo vi Si este estaba jugando Como el culo antes Para ti Hacemos pinch nene Confía Si si He tardado un poquito La verdad Vi el otro volar ¿Para mi? ¿Para mi? ¿Cómo? Te lo hago un poco alta Ah que barbaridad No ¿Sabes por qué te leí alta? Porque me dijiste La misma muy tarde Y iba a tirar Ah pero eso ha habido un buen paso La verdad La verdad es que he sido Primero voy a jugar este partido Y luego te respondo Chris Aunque hemos hablado un poco Antes de eso Pero Me he matado Me he matado No lleva Bien digo No me he matado Oye Me voy ¿Esto me aparece? ¿Esto es malo o qué? A ver A ver No es malo o malo Pero antes ha jugado Como el culo Ahora no sé Pero ahora no se va No va a follar Ha hecho mal No la verdad La verdad es que Paré de volar Porque No sé He hecho una mierda Me he tirado Es idiota bro Voy yo voy yo Lo que pasa es que no la meto bro Joder bro Menos mal Yo me he cagado Me ha cagado Es que escúchame Me ha dado a él y me ha desorientado A mat No pues suerte Ha hecho un buen jungle Antes Lo que pasa es que he hecho mal Desde 50-50 No me mates Y se lo lleva a él Pero vamos a ver A mí me roban todos los días Es una barbaridad No le he bumpeado bro Me ha reventado bro ¿Qué vas? Tranqui Me ha atravesado el balón de la boca Poco creer que le ha fallado Pensaba que era gollar No, no, no Es que es una puta mierda Me atravesó el balón What the fuck Ahora le damos Chris Cuando termine el partido Sigo Estamos bien What the fuck Quiero unas putas vendas Open He fallado Esos son los fallos Que se meten Para asegurar Voy Open A ver, hace el fuego fast Es que siempre va El fire boost Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Ok, dale He alcanzado a regresar Por nada Ah, fuck Fuck Ah, igual me dunkio Ya estaba bien puesto en backboard Igual me dunkio Está bien, está bien Ha sido un lucky Sigo Bueno, puede haber salido peor Veo el mozarella un poco No va a gol Tiro de una izquierda Que bien Oye, en verdad no ha sido más musty Pensaba que iba a salir más flojito Bueno, más o menos ¿Qué pasa, lemus? ¿Qué pasa, lemus? Me ha dado doble Pero Bueno Me sirve la bomba, la verdad Una polla Que buena parada 0 16 boost 114 Estamos bien Pillo este path y me subo al backboard Voy a hacer fake primero Sí No puedo creer Que mamón pegado y me te he hecho gift y yo Sí, sí Ahora pilla el boost No tengo boost Pilla, pilla boost Pilla boost Hago tiempo, hago tiempo Me voy a tirar yo Vale, vale Puedes limpiar Ahí son cosas No tiene nada, eh Ya, tiene que pasar Bro, este tipo No me lo puedo creer Yo he saltado pensando que ibas a bloquear abajo My bad Nah, es que A ver, no te voy a engañar Me he desconcentrado más contigo que con él, la verdad Yo pensé que iba a ser un tiro Y sabes, nunca tiró Nos han follado, en verdad, eh Hago con nuestra mente, bro Tu mozarela Hoy voy al server Oye, es que de verdad Son malos, eh Los muy buenos no son Quinto mata Quinto mata, bro Es gol, ¿verdad? Oye, no te gusta Pasa la gama Estoy bien, backboard ¿Pilla? Joder Casi se nos complica, eh Sí Tiro de mierda Cuidado, eres último Toma, mira No puedo me pumpear Yo, por favor Bueno Y no me mato, tú Cuidado, eh Pero, escúchame Entre el que el servidor va como el culo Y que no paran de hacer cosas raras Yo no sé qué está pasando este partido, eh Fue muy raro, de verdad Tranquicena Voy a varios Vale, ya estoy ¿Lo pillas? Pero, ¿qué están haciendo, de verdad? Estamos bien No estamos tan bien, pero estamos bien No, estamos fatal Estamos fatal, bro Es que yo también te digo Es que se me está desconectando el cerebro ahora mismo Porque me he girado hacia el lado que no era Me ha bumpeado Cuando yo iba a ir a petarle Y no le he petado No, este De los nuevos ceroes en Europa, ni idea Pero este va como de culo No, es que De verdad yo no entiendo Que están jugando esos tipos Juegan muy raro El cerebro va muy mal ¿Me ha llevado el boost? Oye Hostia, funcionó, eh Menos mal Escúchame Yo no sé qué está pasando este server, eh Oye, se ha quedado el negro el balón como Yo no entiendo Yo no entiendo qué está pasando ¿No le he dado otra? Ah, vale, que no he hecho el doble Hostia ¿Qué cojones, tío? Vale, vale Voy back Cuidado con el kick Que fue raro Ahí da Mierda Nada, sí ¿Me esquivo? No esquivo No Estaba bien Oh, menos mal Tengo un patch, tengo un patch Yo tengo la medida Ok, mira, voy a esperar el pase ¿Tú ya? Oh, no, tienes boost, ¿verdad? Tengo 12 Oh, no, olvídalo Ya tengo boost, ya tengo boost Menos mal, pichada que te mataba Le robo el boost Pues sí Te va por detrás, eh Cuidado Porque no tengo boost, ya Yo tampoco creo Bueno, ha salido una mierda Menos mal que me he puesto a hacer squishy, tú Sí, es que me ha bumpiado y me ha dejado el coche hundido Ahora voy a por el boost Sí Vete a backboard ¿No entras tú? Sí Vale, me sirve de feo Faking Toma Ay, se la para Coyo, eh ¿Estabu? Nada, fatal ¿No entras? ¿Estoy bien? Venga, atentado El server El server El server ayuda Ah, qué pena El server va muy mal Bueno, a ti te va a ir mal porque ya vas con ping Pero ¿Hemos ganado? Vamos, nene Eh, mil puntos ¿Quién no ha dicho lo de los mil puntos? Vaya le dices a Johnny, bro No, esto ya se lo digo, tú Vaya le dices a Johnny, bro Te has hecho mil puntos, de verdad Te voy a hacer una foto para enseñárselo, tú Ganamos No, no lo creo, tú Bueno, estamos conterrados, sí Espérate Espérate que va a grabar Este es mi TikTok, ¿eh? ¿Cómo te gusta que esté alto de puntos? Ya que nos toca un buen adobis, ¿eh? Oh, me encanta No alto, que tampoco estoy tan alto, ¿sabes? Pero he subido un poco Yo antes he ganado, ¿eh? Tiempo, ¿eh? Dos veces Sí, sí, lo he visto Y he visto que ha hecho forfeit, ¿eh? Tengo 100, detrás de ti Que lo hace, ¿verdad? Claro Pues casi, pues casi A ver No tengo vulvura Nada, es que me ha salido que le dio Me ha salido que le dio y Me ha salido todavía hasta medito Y ahí, no sé Creo que sería un pocho Voy a intentar forzarle para Te voy Tienes tiempo, ¿eh? No te va Sí, te va Oye, ahora hacer el flip Enfrente, mete para el lado Tienen cosas Y ahora golazo, ¿eh? Es free shot, ¿no? Creo Yo no estoy, ¿eh? Así que dale Vale Pues sí Vale, por favor ¿Qué quieres de dentro otra vez? Lo tengo un boost, sí Tengo 12, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo boost, ¿eh? Tranquil Me ha pegado En vez de ir a él, me ha pegado a mí Está bien, eso me sirve, la verdad Mejora, si tienes 30 boost Sí, sí, sí ¿Qué vas? ¿Esa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Radosín? Lumpía, lumpía, lumpía ¿Cómo? No sé si llegas Ah, no llega Cuidado, me está bompeando A ver Cuidado, ¿eh? El Rebo ese Como que quiere jugar pesadito, ¿eh? Qué bolas Ay, qué mal Tardo en volver, ¿eh? No he llegado a matarle Menos mal, menos mal Menos mal Es que he chutado el muñeco, tú La bomb que le he dado, bro Mira, no he llegado por nada a darle He chutado el muñeco Por querer meter Pepo, tío Menos mal Errado, sí Errado, sí Errado, sí Está buena Él tiene tiempo Tengo sus boost Agarro boost y voy Cuidado, ¿eh? A ver Tranquilo Este va a ir a bompear, ¿eh? Sí, pero se ha saltado Yo no tengo boost ahora Voy a hacer pinch A ver si puedo Tardo en volver, ¿eh? Espera un poco No puedo, ¿eh? No llego, no llego Buah, está ahí Tengo el toque Llego Buena ¿Tengo yo otra? ¿La sigues? Te va, eh, de una Buena ¿Pen, quizás llevas? No, no Nada, no Eso sí Te voy a esperar un poco igual Te he matado Voy, voy Ay, qué pena Como hubiera sido bomb No le he bompeado, bro ¿Ves a caerse ya? ¿Segues o pensé que seguías? Está bien, está bien ¿Estás tú, eh? Bueno, voy, voy Sí, sí Porque no tengo más boost, ¿eh? Tranqui, tranqui Sigue con puas No puedo más Está bien, está bien Te hago un poco de tiempo Para que bajes Estoy volviendo Más rápido posible Dale, bueno No tienes boost, ¿verdad? Mándale a Medi No, no, no No, no, no No, no, no Nada, está bien Ya tienes boost Y derrobo dos pads al Ribo, hostia Le da otra Cuidado Está bien Voy primero Voy, voy, voy Dale, dale Vamos 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 Lo estoy duro, eh? Ah, tienes boost Un poco Te dejo el de medio Después cuando vuelvas Dale, bajo Te pego unos, tío Nada, lo que estoy jugando ¿Qué coño es, no? Lo que estoy jugando ¿Qué coño es? Lo que estoy jugando ¿Qué coño es, tío? Venga, venga, tío ¿Te vas a comer? Sí, me coño Ah, no, no Me quedo, me quedo Fuerzo yo, fuerte yo Primero Sí, sí, fuerza Bueno, pues buena suerte Tranqui, tranqui Le he salvado Voy, voy, voy Golazo ¿El gol? Venga Ahí fue No, tienes tío Estás teniendo un tiktok ahora mismo Lo están viendo en millón de visitas, ¿no? Lo estoy teniendo, eh Pero en vez de ir a Vas a poner Radosin Y entre paréntesis Compañero de Zen, eh Importante Sí, a ver, sí A la actual campeón del mundo Venga A ver, va, unimos con agua No puede pasar contra un campeón del mundo, cabrón Dejo de atrás Pía de atrás Pía de atrás Pía de atrás Bueno, a ver Si quieres Igual Si quieres de atrás derecho Ya tengo patch Ya tengo patch Poderío, podrío Sí, sí, voy a backboard Voy, voy Esa es Voy yo De nuevo, de nuevo ¿Qué sigue? Esto es mío Finch Un piado Me espero, me espero Bajo, eh Cuidado, no estoy detrás No tiene nada ya Me cago Está bien Voy a esperar el toque Que buena ¡A gol! Le he pushado Creo que va a pared de este, güey Yo estoy low Eh, voy yo primero, voy yo primero Venga, va Yo estoy backboard ¿Tú ya? Que se atira a tu Voy, voy yo Bueno Ay, me se albust Eso, pero Nene, piquea Nene, piquea Nene, piquea Nene, piquea Nene, piquea Que jodazo, tú Joder, bro What the fuck Voy a pick, tú Jodete, eh Nene, nene sacando su prime, eh Cositas, eh Se notan mis consejos, eh Cositas, eh Nah Cuando juega conmigo Se convierte, eh Te doy confianza, eh Te doy confianza Que bien Casi 1900 ya, eh Otra vez Claro, Bryce Un psycho No pides tú ni nada ¿Derecha? Tiene mucho No, no De hecho, prision Que bien Estamos bien Como me los hago Mierda, bro Nice, nice, nice Realmente digo Torres estaría viendo Tu gameplay ahora mismo Y diría que no eres tú, eh Torres estaría alucinando, eh Torres estaría ahora mismo Pero este, tío, es nene Si a mí siempre me trolea Te jugo, te jugo Cuida Saque la FK Deshardeamos, no, no? Sí Sí, nos da pena Sigue siendo dorado No, vamos a la espera No, soy buena gente Yo soy buena gente, tío Bueno, bueno Tenemos respect, bro Respect a quien merece respect, bro Bueno, a ver Él no se lo merece Es un puto gilipollas Pero bueno Bueno, no Toma No, me ha rechazado Aproximo a ti De Can I John Vitality Puedo de Can I John Vitality mejor Y se va Vamos Eso es TikTok igual, nene Aprovecha Sí, sí, sí Te sigo Venga, va ¿Estamos bien? Estamos bien Sí Tengo una Dark A Gustavo Porque no quiero perder contra Sam No Toma, métela Creo que llega, tío Cuidado, muy flojo por haberme frenado Cosarela Cosarela Eres una puta mierda De verdad, eh Oh my fucking God, bro Es que te lo juro que contra gente mala me cuesta jugar, eh Buah, tiene un reset Voyo, voyo Esto de que he hecho breakdance Yo tengo 60 de busto atrás, tío Aquí Voyo, voyo, fuerte Oh no Así es Tiene un simp... Yo me tope con otro bust Aquí estoy No tengo nada, ya Cuidado, eh Cuántos busts tiene Mozzarella, bro Le va a dar otro fuerte, creo, eh Nada más Pero Mozzarella, ¿cuántos busts tienes, hijo de puta? A ver si me complico, la verdad What the fuck? Me pego ¿Panguero o qué? Hay Mozzarella, de verdad, qué pesado ¿Quieres el primero? Voy a ir, sí, sí, voy a ir yo No tiene busts, eh No tiene busts a muerte, tampoco Vení a petar, creo Buah, eso no es bueno Está bompeando Nooo, qué mal hecho Esa es culpa mía Tranqui Ahora mismo no, mach Sigo 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 Llevas el bust, no, no? Ah Juan B1, eh No puedo cortar No se puede No sirve Tranqui, está bien ¿Todo a otro? Sí Se ha cachado Prism, bro What? Sí, yo juego con Samu Si, yo juego con Samu Si, yo juego con Samu Si, yo he dicho que este El cual voy a jugar con Samu y otro No me puedo creer, es madre Menos mal Joder, pero como la llegaras a tocar más fuerte y... Es que me ha chocado Es que me ha chocado porque me ha chocado el pesado ¿Qué haces? Pensé que me venía alguien, bro Me da pelado, eh He tirado porque me he quedado dos para uno No, menos mal le bompeaste, eh ¿Se vas rápido? Sí, sí, sí Lo bompeé, lo bompeé Es que está el otro bompeándome también, tío Esa es buena, eh Izquierda a Samu Uff, si la he leído, bro No tengo boost, tío Tiene cositas Samu, eh Sí, sí, ahí sí Así quiero que juegue a RBCs a mí Si fue así Que confío en que sí Encantado, bro Trae una de esa máquina Bueno, que así no la juegue, eh Que así no la juegue Samu es la persona con la que más tiempo he hecho equipo Sí, sí que lo es Es con la que más cosas he conseguido Aunque bueno, en Carmine también conseguí cositas Salud Hostia, me peta tú Qué falso A ver, muy... No, no llego, no llego, eh No llego, no llego Toma Tía 2 si puedes, a ver Le bompeado igual, eh ¿Cómo? Hostia, llegas a seguir a Brody el gol Sí, 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 sí ¿Tienes fuerte de vuelta? Sí Pero bueno Está pesada esa, tío Bro, es muy pesada, eh No sé nada. Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, quizá te sirve, ¿no? Te sirve, ¿eh? Oye, he hecho una mierda, eh. Tiro humilde. Dime que va a gol. No. Es que o me tiraba o me venía a matar el Samu. No tengo gusto. Tranqui. No sé qué están haciendo, bro. Poder, poder. Nada, la verdad yo tampoco. Va a tirar de uno. Buen pase, bro. Es que estaba vistísimo que el mozarela es un puto cono. O sea, es que mira cómo gira el coche, bro. O sea, qué mierda. Qué barbaridad. Me pone Greg. Pasa. What a toxic guy, bro. What the fuck? Eh, nada. Iba a decir Spanish, pero... No, el Samu no, el Samu no. El Samu se la huele todas, bro. Sí. Me la huele siempre, eh. Es que he hecho un tiro de mierda, pero... Tranqui. Pues arreglo sí que es una mierda, míralo. Bro, es que... Cuidado, eh. Cuidado, lo tienes ahí. No... Va a ser gol, ¿no? No sé si llego, eh. Ha sido culpa mía, la verdad. Ese toque le da fuertísimo sin querer. Nada, tranqui. Tranqui. Ay, cómo le da tan fuerte. Si le da con... Como con las ruedas, tío. Sigo. He hecho el debate, tú. Puta cerda. Lumpió, lo empleo, lo empleo. Bueno, pero le da otra. Me cago en la puta, tú. Que pensé que me he cagao, tú. ¿Estás bien, bro? Uy, qué vagazo. ¿Qué sigue? Hago un challenge, nada más. Oh, my. Sí, lo sabía. Cuidado, eh. La adelanto bastante. Creo que la puedes salvar. Está bien. ¿La sigues? Me ha robado el boost. Eh, te espero, eh. No llego. Te espero. Igual voy a intentar pushele aquí. Un poco. Y he trolleado. No lo he visto, la verdad. Mozzarella, no te voy a engañar. Ah, muy va. La paso muy rápido. ¿De qué está hecho mozzarella, tío? ¿De mozzarella? Es que no entiendo. Me hago un test y el tío no se mueve. Pa' que luego te diga el SAMU, eh. Sin bus yendo recto, bro. Pa' que luego te diga que no... Que tal de los chasers. Que atiraco, tú. Bueno, estoy jodido, bro. Cuidado, eh. Que hace cosas raras, eh. Te dejo el bus. Se me ha ido. Me cagón. Y no me mato. Ya sigo. Confío en que es del equipo. Ah, no hagas de spam, tío. ¿Qué has dicho? No me he enterado, lo siento. Vale, le ha ido. Toma. Tiempo, tiempo. Mucho tiempo. La mete, bro. La ha leído. Me confío en que no la le diera. Le aparece ese de ahora, eh. En teoría. A no ser que le aparezca. Ya, le aparece. Vaya tiro de mierda. Estoy por aquí, ya. Estoy detrás de ti, eh. Joder, bro. ¿Qué ves tú? Buah, no me subías de acuerdo. Pensaba que subías tú. Menos mal. Pues. No puedes pegar. Bueno. Toma. Me ha matado. Sí, open, 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 open. Qué bueno. ¡Vamos! Me cago de la puta, tú. A ver qué me pones. No, no, no. El otro, el otro. Bro, es que esa fue si se lo está tomando personal, bro. No creo que esa es la de ella. Kiger, gracias por meter beta mod. Monsaleta, ¿verdad? Lo va, lo va, ya. Oye, pobre Monsaleta, bro. Oye, pobre Monsaleta, bro.